En las guerras siempre lamentamos las pérdidas humanas y materiales. Sin embargo, nadie se acuerda de los animales que también mueren por la mano del hombre o que han sido entrenados para morir en la batalla. Prepárate, porque no creerás los animales que han sido utilizados en las guerras. ¿Cuál crees que sea el puesto número uno? 6. Los camellos. Los camellos y dromedarios han sido compañeros de batalla por todo el continente africano. Los persas solían usarlos como medio de transporte de equipamiento y durante sus campañas militares en la antigüedad. El imperio romano de oriente utilizaba filas de camellos como monturas. A este tipo de ejército le llamaban dromedari. La utilidad del camello ha sido demostrada en numerosas ocasiones, pues son excelentes cuando se pelea con tropas montadas a caballo, debido a que no se asustan cuando se encuentran juntos en espacios cerrados. Además de que el aroma de los camellos altera enormemente a los caballos y hacen que estos pierdan su acostumbrada disciplina cuando han sido entrenados para la guerra. Los camellos, un fuerte animal en el campo de batalla. Número 6. Número 5. Los perros. Los perros han jugado papeles primordiales y numerosos en las guerras del hombre. Rastreo, atención, cacería, estos animales pueden ser adistrados de una manera excelente y para distintos espacios dentro de una batalla. En la conquista de México, los perros jugaron un papel muy importante en la conquista espiritual y militar, ya que fueron utilizados para ataques sorpresivos, provocar miedo y castigar a los indígenas que se atrevieran a desobedecer las órdenes de los españoles. No fueron pocas las veces que dieron de comer a los perros, algunos indios como castigo ejemplar, sin siquiera distinguir entre hombres, mujeres y niños. Una verdadera barbarie. Más tarde en las campañas militares y trincheras de guerra, los perros eran apreciados por sus agudas capacidades. Han fugido como mensajeros, reclutadores e incluso como conejillos de indias para la investigación médica durante la Segunda Guerra Mundial. Los perros han sido hasta la fecha los animales más utilizados en diversas ramas de la vida del hombre, tanto de mascota y amigo en tiempo de paz, como leales aliados en tiempos de guerra. Número 5 Número 4 Los cerdos Textos antiguos como la historia natural del autor romano Plinio el Viejo, hablan de que los cerdos llegaron a ser utilizados en batalla como un elemento de estrategia muy importante, ya que utilizaban los chillidos de estos animales como una ventaja excepcional para aterrorizar a los elefantes durante los ataques, hasta el punto de hacerlos retroceder de sus posiciones y lastimar a elementos de sus propias filas, llevados por el pánico. Esto fue corroborado por otros autores que más adelante hicieron recopilaciones del uso del cerdo, a veces prendido en llamas y lanzado al campo de batalla, para romper las filas de los enemigos y provocar un caos del cual podían sacar ventaja. Es triste que a causa de los chillidos, del dolor o espanto de un animal, pueda causar pánico a muchos otros y con esto sacar ventaja en una guerra. Esto es totalmente inhumano. ¿Te habrías imaginado que los cerdos fueran usados de esta manera? Número 4 Número 3 Las ratas Las ratas siempre han permanecido muy unidas al hombre debido a su papel como plaga, pero también han ayudado a crear algunas dinámicas cuando de guerra se trata. Se han utilizado como portadoras de explosivos que después son activados cuando ya se encuentran en zonas enemigas. Aprovechando su habilidad para esconderse y pasar desapercibidas. Pero eso no lo es todo. Existen ciertas zonas al sureste de África que después de tantos conflictos armados, muchas aldeas y tierras han quedado plagadas de millones de minas. Y eso hacía muy peligrosa la estancia en ellas. Al menos hasta que las ratas aparecieron. En Tanzania comenzaron a entrenar a las ratas para que detectaran las minas ocultas bajo la tierra y pudieran ser desactivadas sin poner en riesgo a nadie, pues aunque las ratas se acercan e incluso pasan por encima de dichas minas, no las activan debido al poco peso con las que éstas cuentan. El concepto de la rata portadora de enfermedades se ve mezclado con el de la rata salvadora de vidas. Sin duda algo increíble. Siendo animales tan temperamentales y fuertes, los rinocerontes cuentan con una apariencia fiera y con sentidos muy bien desarrollados, que en ciertas regiones el ser humano ha aprovechado para su beneficio en batalla. Aún así, hay evidencias que indican que estos animales han sido utilizados también en tiempos de guerra. Un documental de la BBC recopiló información al respecto diciendo que estos animales no se usaban como monturas, sino que simplemente se les lanzaba directamente contra las filas enemigas en la India durante el siglo XIV. Al tener una capa de piel de un grosor excepcional, se ponían en las primeras líneas de batalla y se les colocaban en los cuernos tridentes o armas filosas para cuando fuera el momento de embestir al enemigo. Sin duda, el rinoceronte fue usado como un arma muy poderosa. Número 2 Número 1 Los gatos Los gatos domésticos han sido objeto de fascinación desde tiempos ancestrales. ¿Pero sabías que los gatos fueron un elemento esencial y definitivo en una batalla? Esto sucedió en el año 526 a.C., cuando Egipto se encontraba bajo amenaza del imperio persa y de su líder, Cambices II. Los persas sabían que los gatos representaban figuras sagradas para los egipcios por ser representación de su diosa Bastet. Así que aprovecharon una situación y planearon una táctica de batalla muy especial. Capturaron todos los gatos que les fueron posibles y lo liberaron en el campo de batalla. Cuando sitiaron a los egipcios dentro de la ciudad de Pelucio, los persas aprovecharon para asediar y a la vez lanzar los gatos hacia ellos. Esta táctica resultó a favor de los persas, ya que los egipcios tenían que cuidar mucho de la dirección hacia la que atacaban o lanzaban flechas para no lastimar a los gatos, que seguramente debieron de pasar el peor momento de sus siete vidas. Esta batalla y la pérdida de dicha ciudad provocó la caída de los egipcios. ¿Quién iba a pensar que los gatos resultarían un factor decisivo en la pérdida de una batalla? Número 1. Lamentablemente todos estos animales fueron obligados a participar en conflictos del hombre y fueron utilizados como carne de cañón para beneficio de los gobernantes, reyes y conquistadores. Esto nos permite hacer una reflexión. ¿Quiénes somos nosotros para abusar de los animales y lanzarlos a morir por nuestros intereses? ¿Ustedes qué opinan? Platícale a tus amigos, compañeros, amigos y familiares sobre este video. Estoy seguro se sorprenderán de lo que ahora conoces, además de tener un interesante tema de conversación. Te espero en el siguiente video y recuerda que somos la legión Oxlac. Por cierto, ¿lograste descubrir dónde se escondió un pie pequeño?